qué tal queridos amigos llevamos ya una semana desde que el paso del huracán otis devastó a acapulco recuerdo tanto acapulco que me ha puesto esta guayabera que me regalaron precisamente los colegas periodistas de guerrero hay en tasco en una convención que tuvimos no lo voy a olvidar como no puedo olvidar lo que pasó en acapulco en los últimos días hemos atestiguado los más bajos instintos de un gobierno felón bajo sin piedad que no tiene más salida que el refugio de la de pagoya un gobierno que dice que somos carroñeros los que apuntamos hacia la verdad de lo que está ocurriendo en acapulco pero que no tiene argumentos para insistir en que los actos que están sucediéndose uno a otro no tienen más objeto que el de tratar de recuperar para su causa los votos perdidos entre los escombros del huracán otis y desgraciadamente hay quienes si sacan pues todo lo que pueden para recuperar su prestigio si lo tienen todavía su imagen a cambio de no ayudar a acapulco me decía alguien hace un momento que tuve una grabación en vivo me decían caramba que aquellas famosas cocinas del ejército aquellas famosas cocinas del ejército que incluso pasaron nuestras fronteras para ir a auxiliar a los damnificados del huracán catrina que hay azotón o orleans y la costa del golpe de méxico del lado norteamericano qué pasó con ellas porque esto es lo que realmente se necesita en acapulco no que estemos llevando o que estemos mandando pequeñas dosis de agua sino lo que se requiere es alimentos que pueden consumirse con facilidad arroz frijoles que es lo que daban a los norteamericanos damnificados las fuerzas del ejército nacional en los estados unidos y en acapulco en acapulco al contrario están robándose todo lo que pueden hacer en aquellos militares que están encabezando la valla infranqueable para que no entre nadie a acapulco que parece que está en estado de sitio sólo se puede llegar y con autorizaciones muy altas por por helicóptero y de alguna manera por avión privado porque la ayuda no fluye con la misma rapidez que las intenciones de tantos y tantos por auxiliar por ayudar por estar pendientes de la recuperación de un puerto mágico de un puerto que ha albergado a todas las figuras mundiales que es icónico a nivel mundial precisamente por la hermosura de sus playas que no tienen comparación en el mundo salvo las otras nuestras de cancún por ejemplo pero fuera de ahí no hay nada que pueda compararse con la belleza natural de las playas de guerrero ahora devastadas devastadas no sólo por el paso del meteoro sino también por la ineficacia de la cuatro transformación hemos visto y atestiguado a miembros de la guardia nacional sumándose a la rapiña que llama la alcaldesa de guerrero la señora adelina lópez cohesión social para que cuando venga a otro drama parecido o no parecido y se arme una rapiña se justifique porque es causa de la cohesión social de la necesidad de los los humildes por hacerse de los bienes supuestamente destinados a los ricos a este grado de radicalismo se ha llegado en la pérdida total del estado de derecho pero no solamente es eso es el hecho de que el presidente diga que tuvimos suerte porque hay pocos muertos cuando no se han contabilizado ni siquiera los muertos que están todavía frente a almacenes como walmart ahí hay uno que nadie recoge y que nadie cuenta y otros más que han sido vistos a lo largo de la costera miguel alemán algo devastador yo creo que hasta que se presente el primer visitante recuperando lo que ya se perdió en materia de turismo no cesará el señalamiento del pueblo de méxico contra el negligente incapaz ignorante presidente lópez cuarto el mandante pelapostán nunca más pelapostán que ahora los que digan o sigan diciendo ya sea a través de las granjas de votos no sé que este es un buen presidente el mejor de la historia para algunos es realmente un imbécil porque seguramente sólo los iletrados y los propagandistas estrellas de la 4t el pigmento el señor Ramírez cavernas y al jajajajajalife ramera pueden encontrar alguna explicación al comportamiento burdo cruel del gobierno de este país ahí está toda la muestra de la imprudencia de la putrefacción de de un régimen absolutamente superado cuando vamos a volver a ver de pie a capulco me preguntan y no sé qué responderles porque también hay que averiguar hasta qué punto el hecho de que se construyeran edificios hoteles y de otros giros y que no pudieran resistir los vientos de 240 kilómetros por hora 300 kilómetros por hora en su momento más álgido es también acaso un error arquitectónico por no utilizar los materiales adecuados para resistir las más altas y complejas situaciones como ocurre ya en la ciudad de méxico en la que después de los terremotos se impusieron protocolos con mayor firmeza para evitar daños mayores y ha funcionado hasta hoy porque en la ciudad de méxico tiembla a cada ratito en acampulco no hay huracanes a cada rato pero si está en zona peligrosa para estos huracanes o ciclones huracanes se llaman a los que pegan en el golpe de méxico y ciclones se llaman a los que pegan en la costa del pacífico pues este ciclón otis hizo lo que quiso te bastó a acapulco te bastó a diez municipios alrededor de acapulco no hay que olvidarnos de ellos porque para atender a acapulco estamos llegando a la tontería de olvidarnos de los más débiles que han sufrido mucho más el hecho es que se saca a como de este lugar raja política el presidente habla de que los que lo estamos cuestionando somos carroñeros estamos haciendo publicidad y propaganda a través de la tragedia cuando es la tragedia la que ha dado lugar precisamente a la demagogia rampante rampante de un gobierno absolutamente rebasado por los hechos esto no lo merecen los mexicanos si los votos están debajo de los escombros pero para sacar los escombros y rescatar los votos los votos van a ser muy difícil para el presidente lópez cuya única la única y verdadera intención es el continuismo feroz y falaz esto lo tenemos que superar los mexicanos porque no es justo que las instituciones más desprestigiadas en materia de distribución de mercancía para damnificados la marina y la defensa nacional sean las únicas que tengan ahora la responsabilidad de llevar el acopio a los damnificados ya pasó una semana y esto huele ya a una chispa que comienza a incendiarse que comienza a crecer y que puede provocar desgraciadamente una revuelta social no lo deseamos lo prevenimos no me van a callar y lo digo con cero cobardía y lo digo no con cero cobardía